Mucha gente me dice que les ha tocado que contactan un brujo o una bruja y que en el momento de enviar dinero se lo tienen que enviar a otra persona conmigo no pasa, usted me envíase el dinero a mi, yo no les hago compendejadas le doy mi información personal, mi número de identificación a nivel mundial mi nombre completo, le doy mi dirección, todo lo que usted necesite para que usted tenga la tranquilidad y sepa que aquí hay una persona que verdaderamente sabe de brujería, sabe trabajar y que yo voy a cambiar su vida para siempre desde ese momento en que empecemos a trabajar, de que usted me contacte de que tome la decisión de pasar por encima de sus miedos, de sus miedos y llegar a mí porque aquí usted encuentra la solución, yo no le salgo con maricada ni con cuentos pendejos ya es hora de que usted de verdad me contacte, no pierda más dinero con esos falsos brujos que le prometen el cielo y la tierra aprovechándose de su situación sentimental de su necesidad sentimental, aquí hay una solución real, aquí estoy yo, yo soy real de carne y hueso así como usted y como los resultados que les voy a entregar mi nombre es Francisco Javier Torre García, única línea a nivel mundial más 57 314 633 2843 más 57 314 633 2843 contacte, me visite mis perfiles, mis tiendas online, mis páginas web recuerde que aquí hay una persona que le quiere ayudar, le quiere solucionar la vida para siempre yo no me ando con maricadas, ni con ruedos, ni con cuentos pendejos de la vela que se explota de las misas negras, yo no me ando con esas pendejadas de que tiene que ir a sacar un entierro que tiene un maleficio y que me tiene que enviar más dinero, nada de eso, ya será que usted cambia su vida de verdad que aquí hay una persona que le quiere ayudar, que es honesta, transparente, leal, sincera y más que un brujo, usted tiene aquí un amigo que está muy bien y espero tenerlos pronto en mi consultorio un mensaje suyo, es el detonante, es el cambio para su vida una sola llamada, una sola llamada, un mensaje de texto es la diferencia entre usted seguir mal y tener resultados reales una sola llamada puede cambiar su vida para siempre no siendo más me despido, recuerden que mi nombre es Francisco Javier Torre García y me pueden visitar a la hora que quiera, el día que quiera, cuando quieran porque aquí siempre voy a estar para todos ustedes, chao chao